Bienvenido querido viajero de la net, hoy estamos con la parte número 3 del segundo round randomizado de Castlevania Sinfonia of the Night, un poco largo. Estábamos con Batman. Hoy es miércoles lluvioso, tengo un mate cocido con leche que me recuerda a la escuela primaria. Y vamos a ver, ¿qué teníamos que hacer? Habíamos conseguido las botas de gravedad, ¿no? Y teníamos muchos lugarcitos para explorar ahora, además de la guarida de oros. Ok, y dejé pasar una semana de la última vez que grabé para que las botaciones vayan como tenían que ser. ¿Hay algo más por acá arriba que valga la pena explorar? No, ¿no? Allá tampoco. Ah, sí, mirá, por allá en el lomo del orto. Me mandé una cagada viniendo por acá, ¿no? Sí, definitivamente. Allá adentro ya fuimos. No, no, ¿cómo me pegás 23? Y después 17, eso es un total de 40, ¿viste? Son matemáticas, a veces. Después de esta mania vuelta al pedo, vamos a poder ver qué va a ir por acá arriba. ¿Por qué no me querés salir, saltín? Tengo que esperar a que desaparezca el lumínico, la estela de luz que dejamos al saltar, creo que era eso. ¿Qué sacamos? Un omelette, qué rico, aunque me cae medio mal el omelette por alguna razón que desconozco. Y sacamos el Fairey Scroll, esto es lo que te muestra el nombre de los enemigos, ¿no? O sea que venimos acá medio el cohete. Chumfles. Bueno, igual tenemos montones más de lugarcito por explorar. Si nos venimos para acá tendría que estar este lugar, que tiene muchísimos objetos. Así que de acá algo sacamos seguro. Algo útil vamos a estar consiguiendo, lo presento en mi sangre. ¿Viste? Un anillo, un silver plate de color marroncito. Me había olvidado que había randomizado los objetos. Bueno, no que había randomizado los objetos, sino que cambiaban los sprites. ¿Viste cómo no conseguimos absolutamente nada? ¿Yo qué te dije? Lo sentía en mi sangre. Se daba huele de un pancake el chabón. Si vamos para allá, tenemos la pelea con Richard. Que lo vamos a dejar como una última opción en caso de que no encontremos más nada por todo el castillo. Porque no sé si los lentes holly que tenemos nos van a permitir ver la esfera de shaft. Ok. ¿Qué conseguimos? ¿Qué conseguimos? Un escudín. Tenía esta espada también. Salame. Me había olvidado que tenía un rango mejor. En mi cabeza automáticamente llevaba un escudo ahí. Lápiz lazuli. Tenía nombre de piedra vendible, pero iconito de equipable. ¿Qué onda? Equipo. Si anda por acá. Defensa más 15. Dame. Que tengo equipado encima el... Este anillo que me bajaba un montón. Mira, si me lo saco nos volvemos inmunes a todo. Por el momento lo dejamos. Está lindo matar a todos los enemigos de un saque. Y ya que estábamos cerca nos podemos venir a ver que hay en la habitación de por acá arriba. Tengo un poco de suerte. Hay alguna reliquia o algo que necesitemos. ¿Qué reliquias estaríamos buscando? Y de transformación de murciélago no vendría nada mal. Iba a decir no puede haber reliquias en cosas rompibles y el juego me tapa la boca antes de que yo la pueda abrir. Con eso ya tenemos tres reliquias de Vlad. Reliquias. Tenemos el anillo, el ojo y el diente. Sí, ya tenemos tres. Nos faltan dos solamente y... Y tendríamos acceso al jefe final. Pero no al castillo en el que está. Ahí las cosas se están complicando un poco. A ver. Acá mismo, por allá abajo también hay una habitacioncita por arriba. Bueno, era acá arriba, ¿no? Elixir tropean estos locos. A la pipeta. Y acá nos podemos llevar el arma que queramos. Lo cual no está nada mal. Y no conseguimos nada. Changos. Tenemos la biblia. ¿Queremos alguna otra cosa? Vos sabés que sí. Siguiente lugar en nuestro viaje es la entrada. En la entrada ya hay una reliquia de lobo en el juego normal. Acá capaz que fue cambiada por alguna transformación. De paso voy a recuperar mi bilín. Que venía medio vapuleado por los enemigos. Salí Toribio. Uy, llegaba. Igual con el anillito que sacamos de 15 de defensa. No me asustan nada ustedes. Y una piedra solar. Ahora vamos a poder evolucionar a nuestro Eevee. Y evolucionaba a Espeon con eso. Era con amistad durante el día, ¿no? Y por nivel. No necesitamos guardar ahí. Y acá todo lo que vamos a conseguir va a ser unos corazoncitos. Que bueno, ahora no nos viene al mal porque tenemos la subarma. Bueno, igual nuestras esperanzas no estaban en ese lugarcito de arriba. Nuestras verdaderas esperanzas estaban en el otro lugarcito por arriba. El que estamos yendo ahora. ¿Alguien quiere dropear algo que sea más que un corazón? Bueno, 25 dólares. O pesos. No sé, no, para esto sería en algún lugar europeo en el pasado. Así que capaz que tienen dólares, los dólares de reta. Si nos vamos para acá arriba. Creo que no hay nada, ¿no? ¡Chamfles! ¡Juego! ¿A dónde querés que vaya? Ah, la guardia de Olrox. Sí, tiene sentido. Pará, 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 pará un momento. Soy un salamín. Tengo que volver al lugar alquímico con las subarmas para agarrar un reloj. Con el reloj podemos ir a la torre del reloj del centro del castillo y tener acceso al lado derecho. Nada, vos volviste acá porque te gusta la música. A mí no me engañé a manto. Relojín. Ah, al fin llegamos. Fue un viaje largo, pero acá estamos. Dame acceso a un nuevo costado. Bueno, un HP no está mal y esta espada tiene pinta de poderosa. No la reconozco. Badeleir. Ok. El iconito es otra cosa. Cuarta reliquia de Vlad. Todas en el castillo normal. Che, qué seed más extraña, ¿eh? Y nos queda al medio. ¿Qué puede haber por acá? Otra reliquia tan al lado de una que acabamos de conseguir. No creo que haya. Absolutamente nada por el lado derecho. Y si nos vamos para el izquierdo, con un poco de suerte, tengamos absolutamente comestibles. Resistir fuego. Y un pollito. Pero bien rosquillado, qué rico. Cuando se pone así medio crocantín y saladito porque se embebe con los jugos. Mmm, sabrosín. Se me murió el joystick. Se me murió el joystick, ok. Tengo un problema con el cable o algo y medio se me desconecta cada tanto. Es un embole. Si lo muevo mucho, este se muere. No era ese botón que quería tocar, era este. Entonces, ¿qué nos queda por explorar quitando la guarida de Allrocks? Una habitación en la arena. Y estoy. Y después nos vamos a Allrocks. Y si ahí no conseguimos nada, nos queda enfrentar al jefe final con los lentes que compramos. A ver si son realmente los oficiales. Gracias. Se abría justo tiempo. No me tires cosas. ¿No te enseñó tu mamá que jugar con boomeranes es peligroso en la casa? Y que yo esté viendo, estás en un interior, no estás en el jardín. Así que cuidado con lo que haces. Y también es peligroso jugar con espadas. ¿Qué mal me te salió? De hecho, es acá, ¿no? Bueno. ¿Qué vamos a conseguir? ¿Una Liberty Card? Ok. No es lo que buscábamos. Pero es lo que obtuvimos. Me la dio en el trasero con un niño que se porta mal y le hacen chachas a una colita. Me la puso de esa manera. Vos eras un teleport, así que ni te toco y nos venimos para acá arriba. ¿Qué tenemos entonces? Una Life Apple, genial. ¿Por qué no me salís? Ahí vamos. ¿Y vos qué vas a hacer? Becatoa. Podríamos chequear a ver qué son estas armas que estamos consiguiendo. A ver, en lugar de la yotel que está buenísima, podemos probar. Este mazo es una espada, ¿qué onda? Y sube el ataque a 79. ¿Qué es eso? ¿Sos un mazo o sos? ¿Qué es el mazo común? Mirá vos. Pobre incrementa con gameplay y se va a 95. ¿Por qué tanto? Y pega bastante rápido, ¿eh? Puede ser una buena opción. Si nos venimos para este lado, acá ya está Allrocks, ¿no? Creo que sí, creo que acá ya está Allrocks. En algún lado se rompe un techo, que es donde está la... la tarjeta de... de la espada que tenemos ahora. Pero está por abajo. Voy a dejar la pelea épica con Allrocks. Siempre es épica, de alguna manera. Épica porque me caga palos, o 0% épica porque lo rompemos todo. Esta vez no sé cómo va a ser. Si usamos el Spadding, calculo que... Vale, Spadding, el shotel ese... totalmente quebrado. Ahí calculo que no vamos a dar mucho problema y lo matamos en dos saques. Pero... si no usamos eso... vayamos a ver. ¿Qué se rompe el techo? Yo sé que en algún lado se rompe un techo. Ahí va. Acá normalmente está la última invocación y... solo vamos a conseguir el esqueleto de... algún guerrero. Un noble guerrero que llegó hasta acá en la esperanza de enfrentar a Allrocks. Pero fue derrotado por él. Y se escondió en este lugar para sobrevivir y curar sus heridas. Pero no fue suficiente y terminó feneciendo. Nosotros te honraremos, noble caballero. ¿Qué se inventaba toda una historia? Porque ya que vine hasta acá el pedo, por lo menos dejame imaginar que no fue tan en vano. Ahora tenemos una verdadera misión. Y vamos a abrir el atajo que está por acá. Adiós, señor. Pará. ¿Cómo carajo paso para enfrentar a Allrocks si no me puedo convertir en nada? No lo pensé eso. No hay manera que yo pueda pasar por acá. Chanfles. ¿Y se me ocurrió? ¡Qué voluble! O sea que oficialmente no tengo en ningún otro lugar al cual ir. Me queda allá abajo del agua. Pero allá abajo del agua ya fui. Cuando estaba explorando por ahí me morí y después no volví a ir. Pero había unos corazón y corazón para agarrar y nada más. Algunos objetos. Abajo de todo en las catacumbas está oscuro así que no puedo pasar. Todavía no tengo ninguna transformación. Allá en la esquina. En la capilla. Tengo para abrir la puerta pero no tengo para pasar como niebla. Pará, vea. Sí, hay una puerta de niebla para pasar por ahí que tampoco puedo. Y me faltó un lugar ahí en la capilla. No estoy muy lejos. Voy a chequear. Pará, es acá arriba. Acá arriba no hay nada. Sí, ya sé. La vengo estirando como un campeón. No, vengo estirando porque no quiero ir a la pelea con Richard y descubrir que no puedo ver la esfera ilusoria y no voy a saber qué hacer. Pero es la única opción que me queda. En fin. Vamos a ver qué carajo pasa. No veo la bola. No veo la bola. No veo la bola. Tengo equipado, ¿no? No veo el... Este, el Holy Glasses. Sí, y no son los Holy Glasses oficiales. Ok. Bueno, especialmente no tengo idea de dónde ir ni qué hacer. Y todos murieron y todo terminó trágicamente. ¿Pu, no me dejan esquiviarlo? No, 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 no. Tata, tan, tan, taran, 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 taran. Este, se me ocurrió, se me ocurrió una idea. Estaba mirando la anotación con los movimientos para las spell y todo eso y ahí me cayó la ficha. No tenemos una que nos permita atravesar dónde está Gold Rocks en ese lugar sin... Si no tenemos transformación de lobo ni de nada de eso. podemos usar esto, ¿no? esto me permite mover vamos a ver si me permite atravesar ese ese bloquecito o si me quedo trabado ahí, pero es la única cosa que se me ocurre ok, la hora de la verdad no, no me deja atravesarlo pensé que estaba siendo inteligente la puta madre todas mis esperanzas han muerto aquí no me deja chanfles ¿existe algún otro movimiento que me permita? no, no, tenés que hacer alguna de las tres transformaciones que no tenés si no, no podés pasar vuelvo al casillero número uno ¡no! ¡ya sé! ¡lo estoy mirando, lo estoy mirando, la Sokubo! y abrí el mapa y tenía los ojos clavados en esa puertita que nunca entré con las botas de gravedad podemos ir ahí ¡oh! vuelvo a respirar todavía una esperanza el tipo está sudando la gota gorda no te das una idea bueno, la hora de la verdad, la segunda hora de la verdad acá teníamos un grabar, no hace falta que vayamos porque vamos a conseguir otro y tampoco es como que no vaya a matar la Sokubo bueno eh, Alucard Alucard, ¿por qué no me querés hacer el...? ¿me vas a hacer viajar desde acá abajo la que te parió? bueno, además había montones de ítem por acá y acabamos de descubrir hace un ratito que puede haber reliquias dentro de cosas rompibles o por lo menos de esos lumínicos donde hay equipos conseguimos un Hive Curious, no es lo que queríamos pero todavía nos queda, nos queda bastante y está lo que sea que haya después de la Sokubo que es un ítem importante en el juego original así que capaz que acá lo toma como un lugar válido para buscar el juego en lo que es la complejidad y todo eso mira, tenemos 5 cosas acá, algo tiene que haber un HP, no está mal no está mal, 5 de HP una banana con negocio otro HP lo sacamos bien bueno, dale un anillito para vender y lo último que va a ser vos tenés que ser un circo ok no desesperes, nos queda lo importante que dijimos que va a ser lo que sea que está detrás de la Sokubo ahí tienen que estar los lentes para ir al castillo invertido o una transformación para poder desencadenar este, todo un camino hacia la libertad no necesitamos ver que sos una madre falsa y también vas a ser un jefe falso porque con lo que te pegamos no creo que vivas mucho mirá, hace ataques tiene ataques ese jefe y hasta ahí llegó ¡Dame! es una reliquia y es una reliquia que nos permite invocar al barquero es la que nos permite invocar al barquero allá abajo de todo no es la que nos permite respirar en el agua decime que es esa porque si es la de respirar en el agua cague, si es la de que invoca al barquero en otro lado significa que ahora tenemos un lugar con acceso nuevo donde puedo ver algo no, es respirar abajo del agua no me sirve para nada chancletas y diarios Batman ¿qué carajo hago ahora? a menos que alguno de los cuadraditos que dejé por ahí vacío porque en mi mente es no hay nada que agarrar por ahí quizás justo hay una cosa que está ahí apoyada y son los lentes para ir a a nuestro mapa qué sé yo ahora sigamos el camino a ver, usamos la la bota de gravedad nos permitió conseguir la cosa para ir abajo del agua no sé, exploremos abajo del agua a ver qué carajo pasa en los dos lugares en los que podemos ir todo esto encima le puse complejidad 12 todavía quedan 13 y 14 mamma mía lugar número 1 es el que tenemos por acá eh, sí, para acá va no hinchen los quinotos a ver, si tuviésemos al chaboncín en este lugar acá había una poción de ataque si tuviésemos al barquerín en este lugar o sea, el tema del barquerito no es porque, oh, necesito cruzar este, porque no puedo pasar por el agua porque ahora podemos pasar por el agua pero el tema es que si no tenés el barquero hay una puerta que está cerrada acá y no se abre, ¿no? voy a llevar unos sublaces en algún lado tiene que haber un corazón 7 para agarrar yo me acuerdo yo exploré por acá y me morí buscando ahí está la puerta cerrada entonces el corazón 7 no irá al otro lado ¿ves? si no venimos con con Carlos eso no se abre y no podemos pasar al otro lado donde quizás haya una reliquia que necesitamos ¿qué tiene en mi contra este juego? que no me quiere dar transformaciones nunca siempre me quedan todas para el final yo igual te exploro porque soy un tipo bueno pero pero realmente no había nada en el agua me suicidó varias veces tratando de de agarrar algo por acá y no había nada ¿de este lado? ¿en esta pared habrá algo? ahí hay una ola de sí, así allí van a quedar mi bola después de jugar esta partida malto ¿qué cosas deciste? me queda entonces agua allá lejos en la otra punta donde el barquero sí está ¿qué haces? ¿me vas a llevar? llévame, llévame che, Carlos yo te tengo una propuesta ¿te parece si te vas para el otro lado? hay un lugar ¿sabés? que tiene una puerta que está recopada ¿te va a encantar abrirla? bueno, ¿sabés qué lindo que es abrir esa puerta? te dejo que la abras vos, eh yo no toco nada yo te dejo todo el placer de abrirlas por favor ¿no querés ir y abrir esa puerta? estaría re bueno ¿no? si yo sé Carlito que querés ir a abrir esa puerta a ver ¿es acá? sí, creo que es acá vamos a ver ¿tenemos algo por acá abajo? no hay un pescadote y se acabó se acabó el agua ya está o sea que el coso para respirar bajo el agua no nos habilitó absolutamente nada yo sé que no es necesario hacer glitches para pasar este la la run que te genera el el randomizador a menos que cliques en la opción de este de run glitcheada ¿no? tiene una versión especial para eso como yo eso no lo cliquee no debería necesitar glitches así que solamente con conocimiento y exploración tendríamos que ser capaces de de completar esto el problema es que te falta justamente una de esas cosas que es conocimiento el manto ya lo sé ¿qué hay en las minas? nada en las catacumbas tampoco el lugar aquel esto oscuro no podés ver de ninguna manera sé que se puede pasar a oscuras y si sabés hay trucos y cosas para pasar pero necesitas transformación de lobo y cosas que yo jamás voy a hacer este son trucos de de perfección de pixel que tenés que caer en un lugar en un pinche que no te toca qué sé yo no voy a hacer esas cosas este no tengo la habilidad ni la paciencia para adquirir esa habilidad así que tengo que pensar en cosas que estén en mi capacidad allá es la librería transformación de niebla no tengo así que no puedo hacer nada no sé explorar los cuadraditos que dejé que dejé vacío sin explorar aunque sé que no hay nada pero estaré olvidando una pared rompible en algún lado por casualidad alguna de las cosas que cayeron por acá que agarramos es lo que rompe pinches y podemos pasar por algún lado no ahí abajo ninguno dice que rompa pinches los sunglasses que agarramos ven a través de maldiciones este mágicas no sé dónde miércoles te agarres sunglasses pero son los holy glasses según el texto que dice ahí abajo es eso bueno la hora de la verdad número 3 ¿quién tiene 3 horas de la verdad? no veo la bolita no veo la bola no, no está sí, sí, está sí, está sí, está el mochín y ahora que me saqué ese ese coso la ligo de un montón para chabón para dejadse dejadme salir de acá estás loco Rachel ¿cómo me vas a pegar tanto? con 4 golpes con ese son 5 ok, entonces no es la cantidad de golpes y si era el daño que le pasamos para espada no, no para me lo van a matar calmate chabón bien la espada nos salvó te has derrotado pero todo no todavía se perdonó oh ay qué quilombo que fue esto loco parece que el problema más grande fue ponerlos en random que me cambian las cosas y no sé qué capaz que los anillos que necesitamos para después abrir la puerta también están así con cualquier otro nombre ahí apareció María la vamos a ignorar y nos vamos a la mierda así nos enamora de nosotros bueno llegamos al castillo invertido y puedo respirar de nuevo mierda no me esperaba que me fueras a sufrir tanto esto yo venía re confiado dije tengo un montón de lugares para explorar torre tranqui empecemos por lo primero a ver que tenemos por acá y voy una hora diez de grabación pero calculo que hubo mucho corte así que podemos dar una vueltita por acá un heladito que rico un escudo una bandana un broche de corazón que eso es algo vendible después tenemos que leer todas las descripciones de todos los anillos y cosas que consigamos a ver si no tenemos ya los necesarios uy te moriste dos veces bueno dame mi HP así recuperamos la vida que me afanó Richard vamos a tener también un corazón estoy viendo una espada copada que en realidad es luminous bueno no estaba tan mal luminous y por acá tenemos un bus balustar acá de costadete quizá consigamos algo yo no lo sé tú no lo sabes pero el juego sí el juego sabe que no me va a dar nada en este lugar bueno me daba un HP nunca voy a protestar por un HP salvo que sea el último lugar en el que se me ocurrió ir y no sepa qué hacer después de agarrarlo pero hasta entonces un HP viene bien aún tenemos algo que ver por acá que es un pimiento no pinus maní en fin tenía planeado para hoy este venir rápido acá y este y explorar el castillo invertido pero me tomó me tomó bastante llegar estuvo jodido ahora por lo menos se nos abrió el mundo de nuevo y tenemos muchos lugares así que la próxima parte va a estar bastante más emocionante en fin hora 15 de video me parece que para editar es suficiente este así que bueno yo no me queda nada más que agradecer un montón a la voz que me haces el aguante y a vos también que si te sumaste ahora y a vos que te vas a sumar en el futuro también te agradezco un montón y supongo que la votación se terminó terminó ganando de last fail con 50% de los votos seguido por BPPP orden of eclesia caselvania orden of eclesia con 33% en fin el pobre caselvania de la GBA no lo quiere nadie yo sabía que no era querido pero eso duele mi voto hubiese estado ahí o sea que mi voto no hacía ninguna diferencia en el resultado en fin yo les agradezco un montón de verdad y espero verlos en la próxima que ahora si tenemos para investigar y ser felices de nuevo así que te dejo un abrazo enorme y adiós